No queda nada más que la costumbre Y otro es nuevo entorno que es calumbre Desnudos como noche tras el sol Somos la alquimia del alcohol Cuerpos vencidos por el herrumbre Tendidos entre sombras del ayer Tan solo un hombre y una mujer Que es sabios de un amor Ninguno de los dos quiso jugarse Cumplida la rutina hasta agotarse El mundo fue un pretexto para huir Hacia la luz de otro jardín Para volver a enamorarse El día abrió los ojos junto a Dios Para olvidarse de los dos Porque comienza el fin Ya ves que todo termina Y el alma empieza a olvidar Las manos son desbordos del dolor Un frágil pétalo de amor Nos dio rodar como suicidas Ahora sobre el nuevo amanecer Quiero el milagro de tu piel Y renaceremos No hay restos de ese aroma que se ha ido No hay restos de ese aroma que se ha ido Que pueda rescatarnos del olvido Tapados entre lágrimas de horror Nos damos cuenta del error Y valoramos lo perdido Si al menos fuera un sueño de cristal Que me rompiera contra el mal Pidiéndolo de amor Sembramos contra el viento y contra el frío Sin nada más que espumas de rocío La tierra siempre ávida de luz Tuvo en la sombra fosa y cruz Con tu recuerdo y con el río Sevillas de un fantasma sin edad Que anda de lupo en la ciudad Porque comienza el fin Ya ves que todo termina Y el alma empieza a olvidar Las manos son despojos del dolor Un frágil pétalo de amor Nos dio rodar como suicidas Ahora sobre el nuevo amanecer Quiero el milagro de tu piel Y renacer en vos ¡Gracias!